Yo soy actor del método ¡Lonco! ¡Que el método te destroza por dentro! El método es lo mejor para el cine Pero el método no vale para teatro ¡Sólo los actores del método tienen trabajo! Hay muchos misterios en este mundo Y el que narices es el método que dicen usar algunos actores Es uno de ellos ¡Dentro, intro! Me reafirmo en aquello de que el método es tan iflaski No existe Pero el método sí Ya sé que esto parece un juego de palabras Pero eso tiene unas implicaciones Bastante graves en la historia del arte dramático en el mundo Tú podrás leer que un montón de actores usan el método para actuar Pero realmente nadie te deja claro exactamente a lo que se refiere con el método Porque hay veces que de hecho la gente que habla sobre actores no tiene claro que es el método De hecho los mismos actores no tenemos claro a veces que es el método Y como está un poco hasta los cojones de no tener claro que es el método O el método es tan iflaski O si es lo mismo o lo contrario O la madre que lo... Estoy haciendo este vídeo después de hacer una pequeña investigación Para aclarar que es esto de una vez por todas Tengo que hacer un poquito de historia ¿Os acordáis de Stanislavski, verdad? Del que hablé en este vídeo Entre 1923 y 1924 la compañía de Stanislavski conocida como el Teatro del Arte de Moscú Se hace una gira por Estados Unidos Encabezada por dos rusos que son Richard Podelavski y María O. Spenskaya Y estos mismos crearon en Estados Unidos una compañía escuela llamada American Laboratory Theater Se encargaron de difundir todos los conocimientos que Stanislavski había estado desarrollando Lo que se conoce como el sistema de Stanislavski El meollo viene cuando en Estados Unidos al sistema Stanislavski se le empieza a conocer como el método En American Laboratory Theater está abierto hasta el año 1931 Que es justamente cuando Cheryl Crawford, Harold... Cheryl Crawford, Harold Claremann... Cheryl Crawford, Harold Claremann y Lee Strasberg Fundan el grupo Theater Que es el primer laboratorio teatral autóctono de Estados Unidos Sí, porque a ver, estaba en el American Laboratory Theater creado por rusos Y lo crean con el mismo objetivo Con el objetivo de expandir los conocimientos de Stanislavski y de desarrollarlos ¿Qué pasa? ¿Os acordáis que os dije que se le llamaba el método al sistema de Stanislavski, verdad? Ellos usaban el sistema de Stanislavski... Bueno, hemos de ser justos y decir que usaban la primera parte del sistema Stanislavski De la cual Stanislavski renegó tiempo después Pero bueno, eso lo dejaremos para otro vídeo Es que los artistas, es que nunca estamos conformes Y nunca nos ponemos de acuerdo ¿Dónde vino el problema? Que lo que ellos mismos crearon a partir de la técnica de Stanislavski Le siguieron llamando el método ¿Cuándo? El parecido y la realidad entre el sistema Stanislavski original y las técnicas que desarrollaron ellos Es pura coincidencia Y aquí viene una de las cosas más polémicas de toda la historia del teatro Y ojo, que me escuche todo el mundo Estoy hablando con Cristina Rota, con todas las escuelas de arte dramático Que siguen usando la memoria afectiva, la sustitución, entre otras técnicas Y que le siguen llamando el método Stanislavski Dejad de confundir a vuestros alumnos El group theater es lo que acabaría siendo luego el famosísimo Actors Studio En la mayor escuela de interpretación de Estados Unidos O una de las más conocidas En las que han estudiado Marlon Brando, Marilyn Monroe, Eva Marisane, Paul Newman, James Dean, Montgomery Cliff Sí, lo estoy leyendo de aquí Este libro, El método del Actors Studio Pero ¿y si os digo que lo que dice este libro es mentira? O más bien, se basa en esa confusión sobre el término método Para contar una verdad a medias Vamos a analizar esto un momento Como veis aquí pone el método del Actors Studio Conversaciones con Lee Strasberg ¿Vale? Hasta aquí no hay ningún problema Pero tú lees esto Y puedes llegar a pensar que el método está creado por Lee Strasberg Y de hecho, es lo que la gran mayoría de la gente cree Que como Lee Strasberg es uno de los fundadores del group theater Y de hecho el único que siguió dando clases El método es una creación única y absolutamente suya Pero la realidad es que con el tiempo se le ha llamado el método A todas las derivaciones de la técnica de Stanislavski Que se desarrollaron en el Actors Studio Estamos hablando no solamente de Lee Strasberg Estamos hablando de Stella Adler Stanford Meissner Estamos hablando de Elia Kazan y de Uta Hagen Elia Kazan, sí, el director de un trambio llamado Deseo Y una de las cosas más maravillosas que han ocurrido con esta confusión del método Es que, como os decía, actores que han estudiado el método Entre ellos está, por ejemplo, Marlon Brando Y de hecho, tiene razón, Marlon Brando estudió el método, leo textualmente Algunos actores que siguieron el método fueron Marlon Brando, Eva Marie Saint, Paul Newman, Marilyn Monroe Es cierto, pero no todos estudiaron con Strasberg De hecho, Marlon Brando en su biografía habla de su relación con Lee Strasberg Después de que tuve un poco de éxito, Lee Strasberg intentó tomar crédito de enseñarme cómo actuar Él nunca me enseñó nada Hubiera reclamado ese crédito por el sol y por la luna si hubiese creído que podría haberse salido con la suya Intentó proyectarse a sí mismo como un oráculo de la actuación y un gurú Alguna gente la adoraba Pero yo nunca supe por qué Algunos sábados por la mañana iba al Actors Studio porque Elia Kazan estaba dando clase Y allí también había, de vez en cuando, días buenas Pero Strasberg nunca me enseñó a actuar Estela lo hizo Y después Kazan Esto no está para nada exento de polémica Bueno, vale, a ver, me voy a relajar un poco Porque parece que aquí yo soy un hater del método Y nada más lejos de la realidad porque yo uso el método Ojo, no uso la técnica de Strasberg Es más, de hecho no me voy a referir a método Voy a referirme a las técnicas Porque realmente el método son todas ellas Y yo no he dado todas las técnicas del método Yo he dado solamente Meissner, por ejemplo Tenéis un canal aquí que es el taller de Meissner Que lo lleva Iñaki Moreno Es un profesor que da técnica Meissner en todos sus niveles Y que estudió con Scott Williams Que actualmente es profesor del Actors Studio Sin embargo, hay que decir una cosa La técnica de Lee Strasberg Mezclada con Staley Blaski o no Pero la técnica de Lee Strasberg Ha sido muy criticada Precisamente porque una de las cosas que hace Es basarse en tu experiencia personal Para generar emociones O bueno, eso es lo que se dice Porque de hecho Lee Strasberg no trabajaba siempre así No me voy a poner en detalles Pero en este vídeo que precisamente habla sobre Strasberg Aunque él mismo propone que la intimidad Es una de las cosas que tiene que tener un actor Y lo que tiene que revelar un actor Y hay muchos ejercicios Por ejemplo, el momento privado Que es básicamente hacer un escenario Que nunca harías Si no fuese en privado Es una de las cosas más criticadas De la técnica de Strasberg Pero luego él Habla muchísimo sobre la imaginación Y defiende muchísimo Otro tipo de técnicas Como Meyerhol Que es una técnica absolutamente física Que no tiene nada que ver con el realismo Y con lo emocional Este batiburrillo del método Y de las técnicas teatrales Ha habido como una especie de Por un lado odio a la técnica Strasberg Y por otro lado un desentendimiento absoluto Sobre qué es realmente el método Y precisamente por eso me parecía necesario Hacer este vídeo Porque... A nadie se le ha ocurrido contarlo antes De verdad Tío, que este libro es de 65 No me jodas Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy Sé que no ha sido igual que los anteriores Ha sido un poco más seriote y tal Pero a veces hace falta ponerse un poco serio Hay mucho que conocer en las artes escénicas Y aquí os lo voy a contar Todo Al menos todo lo que esté en mi mano contaros Claro que tampoco soy yo aquí Nos vemos en el próximo ensayo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!